Bueno, no quiero nombrar a todos los presentes porque uno siempre termina comitiendo omisiones, así que por supuesto a quienes han formado parte de este panel de apertura y a todos los funcionarios de los tres poderes del Estado que han venido a acompañarnos, muchísimas gracias. Un agradecimiento de manera muy particular a las personas que han trabajado en la organización de este evento, que ha sido también una organización de tipo conjunta entre la Cámara de Diputados, el Ministerio de Justicia y la organización que yo presido, que es Parlamentarios para la Acción Global. A todos muchas, pero muchísimas gracias por haber hecho realidad este evento.